Andáguara de mi vida Si no me das tu cariño, yo me moriré de amor Polleras multicolores, poncho lleno de color Cantaremos, bailaremos, alegría y juventud Y es así Eso, eso, eso ¡Buenos! Cantaremos, bailaremos, alegría y juventud Cantaremos, bailaremos, alegría y juventud ¡Eso sí! ¡Seguimos! Y nos vamos a recorrer por todo el Perú Con el auténtico e imbecible cuartel de continente ¡Buenos! ¡Buenos! La que un día me entregó su amor Llorando estarás, recordando el amor Que un día no supo cuidar Llorando estarás Llorando estarás, recordando el amor Que un día no supo cuidar La recuerdo hoy, que en mi pecho no existe el rencor Llorando estarás Llorando estarás, recordando el amor Que un día no supo cuidar Llorando estarás, recordando el amor Que un día no supo cuidar ¡Buenos! ¡Buenos! Sigue la Julia Sandina Del Cuarteto Continental Y Alberto Maravilla ¡Buenos! ¡Buenos! Voy a contarles hoy mi triste pena La soledad que sube en mi alma Voy a contarles tristes desengaños De ilusiones y recuerdos que he vivido Entre montañas y valles he nacido Viacularon los guaynos en su encanto Y a florecer mi tierra en la guitarra Y crecer la tristeza con el tiempo Guayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayay ¡Eso, eso, eso! ¡Vamos y el sonido! ¡Viste! Representando al cuarteto por todo el Perú En Costa, Sierra y Selva ¡Eso, eso, eso! Guay, guay, guayayayayay Guay, guay, guayayayay Guay, guayayayayay Guay, guay, guayayayay Guay, guay, guayayayay Guay, guay, guayayayay Guay, guay, guayayay Guay, guayayayayay Guay, guayayayay ¡Ajá! ¡Eh! ¡Vamos a la equipa! ¡Eh! ¡Ajá! ¡Y nos vamos al Valle del Costa! ¡La Virgen Zafi! ¡Vamos al Guarneto Continental! ¡Y nos vamos para Chincha! ¡Eso! ¡Eh! 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 ¡Eh!